Como tú no estás aquí, como no estás junto a mí Yo le doy un beso al viento y en el pensamiento te lo doy a ti Todos los días estoy triste, solo tu recuerdo existe junto a mí El recuerdo de los besos que yo te di Como duele la distancia, me hace falta tu presencia Comprendí que mi vida es un martirio Lejos de ti Como tú no estás aquí, como no estás junto a mí Yo le doy un beso al viento y en el pensamiento te lo doy a ti El viento lo llevará, él me lo regresará Yo le doy un beso al viento y en el pensamiento te lo voy a dar Como duele la distancia Me hace falta tu presencia Comprendí que mi vida es un martirio Yo le doy un beso al viento y en el pensamiento te lo doy a ti Yo le doy un beso al viento y en el pensamiento te lo doy a dar 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 Arriboles de la barranca porque no han enverdecido Es que no los han regalado con agua del río florido Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar De esas tres que van pasando cual te gusta valedor Esa de vestido blanco me parece la mejor Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar Si porque me ves tomando paseándome en la pradera Lo que si yo te aseguro que te quiero día de veras Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar